si barbie lo dice yo le creo noticias del espectáculo hola hola a todos bienvenidos a mi ciclo de espectáculos a mi especial a mi todo a mi todo está muy linda va a ver si hermosa no tengo este vestido dorado de tango parece super rincierro no seas porro boludo tratame de estrellita porque ayer fue lomenaje a los estrellas de mar aclaró a ser una sirena me tendría que haber contratado a mí como atracción que en vez de una sirena es una ambulancia te calmas carlos te calmas ese es mi momento no me podés tratar así que como panelista necesito decir cosas entendés no me puedo quedar callado por favor por favor bueno chicos gracias por estar en el mejor momento de la radiofonía argentina porque este segmento está creciendo creciendo no sé me lo dijo la fauce y por favor cómo estás con tu ciclo de espectáculo me mandó el libro jorge la fauce de historia del espectáculo me lo voy a poner a leer esta tarde porque tengo historias de todas las estrellas argentinas desde el que desde que él nació más se va a vender mucho en méxico el libro seguramente si en méxico no sabrina sabro que no lo escupió la cara que ya ves nunca más fue bien recibido porque él dijo que la gente de un méxico era muy fea muy fea pero este calvemos me calmo contra este igual al tiempo en la minada esté llena de espectáculos tengo para contar algo ayer me empezó en el ciclo de en el ciclo de corta por lozano la reemplazó quien jimena barón jimena barón que estaba muy muy bastante nerviosa estaba muy nerviosa y uno de los invitados principales al diván que tiene verónica lozano fue este marley marley fue a visitarla y le pasó algo muy muy yo no sé vos que lo conoces humberto se es muy cuidadoso con la ropa más o menos lo que pasa es que se compra la ropa chica y se en general siempre esté ajustados en los botones se hacen como como conchitas adelante y no no está bueno ayer la verdad que él no se dio cuenta pero tuvo un blooper el looper fue que se le rompió la camisa directamente debe ser por lo que vos me decís que la usa muy bien apretar muy al estar y no mucho gimnasia ahora entonces la camina y crece está creciendo apareciendo de bicepecho y cuello entonces eso explota capaz que se lo compró hace unos años y es una camisa por lo que contó es una camisa carísima 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 no lo que sigue así que fue estas las palabras y todo el hecho hecho en audio sobre lo que le pasó a marley y ayer en el programa corta por los años conducido por jimena barón un problema con marley y la camisa verdad tiene rota la camisa la manga derecha habría sido comprada en un outlet no me dijo esto hablando de las tiendas más caras de new york claramente vemos que marley no consume ropa la verdad ventilación te digo mira cada vez más abierto total de respeto tendencia marley primer invitado viene con la ropa rota esto lo hizo nicole no hay agua no hay vida no puedo creer pero eso lo compré la compré en italia es de roberto caballi 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 es de roberto caballi es de roberto caballi está tu hijo ahí pero yo sé qué pasó no me di cuenta que lo rompí acá porque estoy rompió bolsa muy grosso está muy grosso está muy musculoso con la ropa puesta claro porque ya le quedan los sacos chicas en la compra cuando va de viaje para viaje el cuerpo va cambiando para mí se la puso y se sentó y estalló y estalló claro porque si se hubiera mantenido paradito todo el día que parado él es muy alto la ropa no puede claro y si me apretaba para mí no se tendría que sentarle tenía que hacer un pollito y ponerle las piernas adentro del pollito o así tipo reposera o si no tipo reposera que quede totalmente estirado así no se le rompe nada me parece que es un consejo para darle a Marley y así en otra entrevista no se le rompe nada por esa camisa sursible después ya no es lo mismo para mí tiene que empezar a usar túnicas es verdad es verdad no le va a quedar mal o musculosa ahora que estás por tachongo me encanta bueno cambió totalmente el giro de la información como ya se sabe Mika Biciconte siempre fue muy combativa la ex combate siempre fue muy combativa con quien con Florencia Peña este y retomó la polémica de todo esto y declaró sentirse decepcionada por el comportamiento de Florencia Peña quien conoció siendo jurado de showmatch y las declaraciones que hizo fueron me pareció una profesional me pareció una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal a Florencia Peña quien dijo eso la señorita Mika Biciconte novia de Fabián Cubero un referente un referente es muy es muy muy herida te dejó el sueño te dejó el sueño la bajó del pedestal o sea la tenía en un pedestal y la bajó el comportamiento la bajó o sea hubo problemas el año pasado en showmatch con las devoluciones de Florencia medio como que Florencia se había puesto de parte también de Laurita Fernández porque Mika Biciconte la atacaba mucho a Laurita Fernández entonces por ese motivo la bajó del pedestal fueron corriendo como locos todos los periodistas todos los noteros del espectáculo a preguntarle por favor a Florencia Peña que le parecía todo esto estas declaraciones importantísimas que hizo la señorita Mika Biciconte y Florencia Peña contestó esto habló Mika Biciconte habló de vos que la decepcionaste que creía otra cosa de vos pero si no me conoce no me conoce nunca me vine a ver al teatro ni sabe lo que hago me lastimaría de alguien de un par actor que por ahí di algo sobre mi artísticamente hablando pero no no lo sentís un par no, no, no de vista con Fedeval, Carmen no, no, es un par no, claro que no no, por eso es objetivo que no es un par claro, no la están inguneando no es una actriz ni es una artista yo soy una actriz digamos no, no, no la siento como un par para nada dura no, es la verdad no, no, no es un par siento a los actores que tienen mucha trayectoria o que es un actor no, creo que es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia pero bueno lo dirá el tiempo eso necesita más tiempo necesita tiempo y la van a matar igual si dice todo lo que diga todo lo que diga será utilizado en tu contra todo hoy ya estamos esperando en el programa de Moria que Mica Biciconte nos conteste estas declaraciones yo ya estoy sintonizo a las 5 de la tarde el programa de Moria incorrectas para que me cuente Mica Biciconte que le pareció todas las declaraciones de Flores y a Peña en contra de ella en contra de ella no declaraciones de ella no, no, no no, no la verdad la cola la cola está limpia querida Elizabeth la verdad es como el país es un mundo a ver el olor a pulpo callate por dios por favor por favor pulse Billy Boy y la pesada salgan al sol que es un día divino callate por dios desaforado qué manera de gritar estamos tranquilos penecúmenes manolá penecúmenes manolá lo prefiero a James Brown para que me grite no, no el negro grita como un loco Marron es medio pasado para el negro lo prefiero a James Brown toda la vida negro pasado si, tengo la verdad que es un poco fuerte pero ya que estamos hablando del desbloqueo de vagina hoy hay muchas chicas que muchas mujeres inclusive no solamente chicas las chicas están más las pibas están mucho más rápidas y más saben lo que deben hacer ya hay que hacerles una revisación cada tanto de la chorta pero sola no hay que ir a hay que ir a revisar hay que ir al ginecólogo hay que ir a pedirse un turno y hacerse revisar en el ginecólogo porque está buenísimo saber que la tenés saludable que la tenés bien claro, que está fresca que está fresca igual es una cuestión de sensibilidad porque acá por ejemplo veo una hay una aplicación que te metes una una mini cámara en la bombacha y te permite ver la zona íntima no yo prefiero hacerlo eso y que mire otro o sea me pongo la cámara en la bombacha pero le doy la visión a otro ves como cuando pasan ballet ahí en el al lado del colón te pones una cámara y lo pasas en el colón y todo el mundo ve hay esa intimidad que son yo creo que la pochola no es necesario conocerse mirarla tanto para conocerla sino sentir claro si vos sabes lo que estás sintiendo no es necesario conocer el labio de adentro el labio de afuera con un dedo te da cuenta el dedo tiene ojos chicos un dedo dos dedos tres dedos cuatro dedos desbloqueando la vagina desbloqueando la vagina desbloqueando la vagina desbloqueando la vagina desbloquea tu vagina y ahora para desbloquear la vagina vamos a decir cómo es tener de verdad una vagina saludable es una vagina que no está recibiendo la atención que se merece una vagina que no es saludable pero cuál es la atención la vagina sí tenemos una cosa que está todo ahí viste es más que obvio que la vagina necesita atenciones y cuidados regulares querétela mi amor querétela sin mencionar que necesita una visita al médico mínimo una vez al año ok eh varias cosas que te pueden pasar en la chota en la cholga en la cholga estoy ahí en la cholga 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 irritación vaginal cuando se te irrita la pochola qué haces rascate no peor la resequedad de irritación vaginal puede ser señal de una vagina que no está saludable claro no tenés la vagina saludable por eso desbloqueando la vagina desbloqueando la vagina un olor ay no ese es el olor a pescado qué feo especialmente cerca de la menopausia lo cual crea tales síntomas tanto dentro como fuera esto además de que es súper incómodo puede provocar dolor durante el sexo una mierda irritación y dolor pero no te dice qué hacer para solucionarlo ah no qué ay chicos así no vale pero tirate un spray algo tirate una idea lavate no esta es para el que viene ahora lavate olor a pescado lavatela la verdad la vagina lavatela enjuagatela no te digo que te la laves mucho una enjuagada un polaco un baño un lavadita polaco como es una lavadita polaca pero como es huevo y sobaco huevo y sobaco bien una vagina sana tiene su propia fragancia dice acá para saber una fragancia distinta pero como puedes identificarse saludable o no la fragancia a ver fíjate si esta rancia esta fuerte esta fuerte no esta rancia se llamaría argolla de mar esto es fuerte isto este es argolla de mar le argoll de mar le argoll de mar le argoll de mar le argoll de mar vete tengo lo pero no seas mal vete la no le puedes estar llamando a mis amigos estamos comiendo una salita vete tengo argoll de mar vete es un amigo francés le argoll del mar chicos olor a pescado con flujo transparente puede ser señal de infección ooooh tiene un agua viva ahi calla vete todos los animales del mar Todo el mar metido adentro Un olor fuerte con flujo verde ¡Ay! ¡Ey! ¡Está raro! Sí, con flujo verde Pero den solución De ganchojo Puede ser culpa de una enfermedad de transmisión sexual Sí, hay que tener cuidado A función con eso El verde es cuidado En teoría tu vagina no debería desprender un olor predominante No, no No tiene que tener olor Es inolora Yo se lo dije a la vecina el otro día A mí me cayó La verdad que me era incómodo ¿Qué fue? Olga, de nuevo Olga otra vez ¿Qué pasó? Ella sale con el batón, como siempre Bueno, en lo caso le digo Olga, te lo digo por tu bien Nos conocemos como vecinos hace cuantos años 50, 30 30, 40 años Y le dije Tenés olor en la argolla ¿Otra vez sí? ¿Qué dices? No hay olor a pescado Hay olor a pescado en el barrio Hay olor a pescado en el barrio ¿Y acá además? ¿Abrieron una pescadería? No hay pescadería No hay pescadería No hay pescadería Claro A otra mar Dice, abrieron una pescadería Y dice que parece que vivimos en el puerto Últimamente ¿Cómo está la capa de ozono? ¿Qué abrieron un chichino? Abrieron chichino Hay que hacerle comentarios un poco más abiertos Porque si no es un poco bruto Pero ella no cae Mirate los zapatos Chichino abre piso en un pescado No cae ella Mirá, el comentario es fuerte como el olor a argolla ¿Qué sé si? Porque hay que decirle así Porque ella nunca entiende Cuando se hacen los boludos Hay que esperar munición pesada Dice, ¿dónde es la pescadería? No, es por vos Olga Flujo irregular o comezón Este es un poquito fuerte Comezón es fuerte Si están comiendo Ya les digo que cambien la radio No, cambian es muy temprano O sea, si van a comer temprano Ya cambien la radio Hoy pescado no Si tienen un flujo que parece queso cotas O tienen una coloración amarillenta o blanca Puede que tengas una infección también Otra Verde y blanco son infección Verde y blanco son malos Acordémonos que verde y blanco Transparente es normal Es como la bandera del mar Como el gallito que cambia el color Como el gallito Es como el gallito que cambia el color por la humedad Tu chucha es como un gallito Esta sucede por culpa de un hongo Y puede ser tratada con antibióticos Para evitarlos toma agua, come yogur, limpiate bien Come yogur Lavate, jabón blanco Lavate, sucia, como decía el otro tarado de ahí Lavate, bañate Ardor al hacer pis Esta puede ser señal de una infección urinaria Y usualmente es causada por sexo Cuando tenés mucho sexo Pero solo puede ser tratada por un médico Claro Inhabilidad de meter tampones Ahí está bien la vagina bloqueada El sexo con dolor usualmente es un problema psicológico Pero en raras ocasiones puede ser culpa de un himen imperforable ¿Sabes que tengo? Himen imperforable Himen de acero La medición de chica himen de acero Himen de lata Que buen tema de espineta himen de lata Tu himen de lata Es la muralla china Bueno Ubijate un poquitito ¿Qué querés? Ubijate un poquitito Pero cállate la boca Bueno, sin embargo Es bastante Dice que en raras ocasiones puede ser culpa de un himen imperforable El cual puede ser tratado con cirugía y diagnosticado por un ginecólogo Que lo abren Otras cosas que tenemos Infecciones vaginales constantes Si tu vagina puede estar Suele estar enojada todo el tiempo ¿Enojada? ¿Vagina enojada? Tienes la chucha así Mírame, míramela, 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 míramela Tienes la chucha preocupada Estás preocupada Todo el tiempo sufre de infección tras infección tras infección Tal vez necesite un break Un break Un descanso A veces esta será su forma de decirte que no es feliz Con la forma que la estás tratando Mirala, mirala Vení acá Tienes un emoticón Quizás tú estás en una relación infeliz O tú no estás feliz contigo misma Dice la nota Ponele pausa a tu vida Y pensá bien las cosas Come bien Relájate Reflexiona Come muy pical Reflexiona Yo me escucho y me doy miedo ¿Cómo? Me escucho Claro No me tengo que escuchar La vaginidad Ja, 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 ja Me da mi ardor Oh, 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 oh La vaginidad Ja, 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 ja Hay que tenerla contenta Y después el sangrado irregular Si el sangrado o manchas de sangre ocurren cuando no estás menstruando Fija muy grande No, fija muy grande no es el tema que te pedí Puede ser un desequilibrio hormonal ocasionado por métodos anticonceptivos, estrés o cambios drásticos de peso Ah, también Las chicas que por ejemplo son anoréxicas no menstruan No, 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 no Se les va todo Se les va la menstruación, no menstruan Sin embargo el sangrado después del sexo puede ser señal de Ay, no, no digas De muerte No, de muerte directa Otro tema de espirita Cuando sangraste La chucha sangrando De pronto La chucha ¿Quieres escuchar un buen tema de chucha sangrando? Por favor, me canta Para todas las chicas Que en mi barrio se canta así Vamos Vamos para todas las pibas Verano 2019 Temporada de Pop 101.5 11.57 Tengo algunas formas de llamar Hoy es un día Hoy es un día Un día vaginal Dedicado a la vagina A la chucha A la chuchi A la chuchi ¿Cómo se le dice en España a la vagina? Coño Coño Coño, claro Cómeme el chocho, tío Cómeme el chocho, tío Cómeme el chocho humiante para ti, tío Qué coñazo Qué coñazo me estoy comiendo También le dicen conejo Ay, sí El conejito A mí me pidió el conejito ¿Quién te pidió el conejito? Qué puto, gordo, ¿cómo? No, es serio Estaba en España en un sauna Y un señor muy grandote me dice Me entregas el conejito Y yo Pero yo no tengo animales ¡Asqueroso! 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 ¡Tengo esta zanahoria para tu conejito! En Cuba le dicen papaya ¿Eh? La papa Cómeme la papa Cómeme la papa ¿Cómo le dicen? Pussy Pussy Que significa también gato El pussy pussy En Francia A la vagina le dicen framboise Que significa frambuesa ¡Qué lindo! Son finos Carlos habla muy bien francesa Sí, son finos en cuanto a la... Ahora te digo cómo le dicen a lo de hombre Pero el olor En Italia le dicen pasera Que significa pajarito A la vagina le dicen pajarito La pasera En Francia Hablando de los franceses ¿Cómo le dicen a noqueasco en Suiza? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Snagli ¿Qué significa? ¿Saben qué? No Babosa Mmm Bueno Pupo no le dicen en ningún lado No, Pupo no ¿Cómo le dicen al pene? En Francia Así como le decían a la... 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 Brazo de... 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 Claro, un brazo de bebé No, el brazo de infante Dejadlo Infante El brazo de infante Bua dan fam Bua dan fam En Brasil le dicen pinto Al... Al pito En referencia a una gallina En donde más En Nicaragua Muy lindo, muy sutil El bicho El bicho El bicho En algunos lugares de habla inglesa Lo llaman slong Que sería algo así como serpiente Slong Porque siempre es como animalito Son animales En Turquía se le dice Sharak 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 Zapatos Sharak Sharak Que significa arma Apa En Corea Al pene Le dicen gochu Que ¿Sabes qué significa? No Chile picante Dame tu gochu Dame vos Dame tu gochu Dame tu gochu Dame tu gochu Dame tu gochu Y en Italia Así como las mujeres Se le decía pasera Por el pajarito En Italia Al... Al... Al pene se le dice pisello Que significa planta de arveja Ay, el pisello El pisello No sé si me gusta Con un pisello tan chiquito No, la planta de arveja Y en Alemania Le dicen schwanz Que significa cola Mmm, te doy toda la cola Es rara Es rara Como la schwanz Estos son los nombres Para que hoy Quedes un poco mejor Cuando le digas Eh, rompeme las framboas Dame, dame, dame Dame, dame Entrale a las framboas ¿Sabes qué? Entrale a las framboas Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc